¡Suscríbete al canal! 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 El Ducky Face. ¿Qué? El Duck Face. ¿Ah, sí? Carito de pato así. Boquita de pato. Boquita de pato. El Duck Face 0. Exactamente. Miren, esto, Sinforosa, Sinforosa. Sinforosa suena así como prima de Diosa, Canale. Sinforosa, Canale. Totalmente. Porque es una mujer que sería mucho más exuberante. Oye, si a usted le sorprendió Diosa, Canale, prepárese para el TweetCam de Sinforosa, Canale. Sinforosa toca el banjo. Sinforosa toca el banjo en TweetCam esta noche a las 7 porque ya se cuesta temprano. Ah, bueno, está muy bien que están totalmente opuestas. Tú sabes que dentro de esta información que estamos hablando... Me agarré, te voy a punto de pedir esto, ¿ah? ¿Sabes qué? Espero que valga la pena. Mira, ¿qué? Bueno, no, yo los quiero dejar con mi cariño y un tema musical. Adiós. Sinforosa, de nuevo en la mañana. Hasta la mega. Caray. ¡Suscríbete al canal!